Se agota el tiempo para que el Ejecutivo pueda evitar un impago previsional de al menos 91 millones de dólares para pagar los certificados de inversión previsional. Y es que los diputados, pese a estar negociando una reforma de pensiones, los diálogos no parecen avanzar pese a la urgencia de los fondos. Arena insiste en aprobar la iniciativa presentada por los partidos de oposición, es decir, la integradora. Eso, según Norman Quijano, aliviará la caja estatal. Genera también un alivio para lo que es los compromisos que tiene el gobierno, no solamente en el pago de los SIP, sino que también en el pago de las pensiones del IS y del INPEP. Entonces, es un alivio para las finanzas del país y es urgentísimo aprobar la reforma del sistema previsional. Pero el gobierno insiste en su propuesta y acusa a Arena de retrasar la reforma. Esto porque, según Rolando Mata, recibieron órdenes de la empresa privada de modificar algunos puntos del documento. Y lo que conocemos es que les dijeron, mira, el problema aquí es que la colocación del fondo de pensiones que está girando en la banca se reduciría. Deben de retroceder a esas naciones y replantear de nuevo la última propuesta, dice. Mientras que gana, dice que los principales partidos políticos dilatan el proceso cuando el gobierno pidió aprobar integralmente su propuesta, aunque considera que antes de octubre se tendría un acuerdo. Se ha estancado porque el gobierno quiere que se apruebe tal como lo ha presentado. Ya todos se dieron cuenta que vino el ministro de Hacienda a plantear a través de lo que había dicho el consultor y cuáles eran las ventajas que tienen sobre la otra propuesta. En ese caso nosotros estamos claros que debe haber un acuerdo entre ARENA y el FMLN para este caso de las pensiones. Mientras que el diputado Mario Ponce dijo en la entrevista de Noticiero Hechos que la propuesta integradora aliviaría las finanzas estatales y se evitarían impagos previsionales. Lo que estamos tirándole al gobierno es un flotador para que pueda de alguna manera tener un poquito de más oxígeno y evitar esa presión a la caja del Estado. Este es un tema que tenemos que abordarlo con criterio técnico más que con criterio ideológico. Estas próximas horas serán claves para aclarar el panorama político en cuanto a las pensiones y ver cuál será el futuro de los cotizantes, informó Ingmar Batres.